Este material desarrolla el contenido de tetrápodos para alumnos de la materia acordados del Profesorado de Biología. Son un clavo de animales que pertenecen al subfilo o subtipo vertebrados, con cuatro extremidades ambulatorias manipulatorias o descendientes de antepasados con extremidades. El término describe a todos los miembros que radiaron de los arcopterígeos, que son los peces con eletas labuladas. Se tienen evidencia que los primeros tetrápodos vivieron en el devónico superior, pero se piensa que en el devónico medio ya había tetrápodos. El representante más antiguo es el anfibio Acantoestega, y una de sus particularidades es que tenía ocho dedos. Los tetrápodos presentan el miembro Quiridio. Este es un esquema referencial que sirve tanto para el miembro anterior como posterior. Detené de ser necesario. Si se tratara del miembro anterior, estaremos hablando del Húmero, del radio y cúbito, ulna en animales no humanos, y carpos y metacarpos. Pero si fuese el posterior, hablaríamos de fémur, tibia y peroné, fíbula en animales no humanos, tarsos y metatarsos. El miembro Quiridio está dividido en tres regiones que tienen que ver con el desarrollo embrionario de las extremidades. Tenemos entonces, el estilopodio, el sebopodio y el autopodio. Según sea el miembro, entonces tenemos que el estilopodio derivarán el húmero o el fémur, del sebopodio el radio en la ula o la tibia y la fíbula, y del autopodio los huesos de la múnica y la mano, o los huesos del tobillo y del pie. A lo largo de la evolución, algunos tetrápodos han sufrido la modificación, reducción o eliminación del Quiridio, muchas veces relacionado con una vuelta al medio acuático. Tener en cuenta que esto es una simple explicación de un proceso evolutivo complejo. Algunos ejemplos podrían ser, en los anfibios actuales tenemos a los anuros, los caudados o brodelos y las esilias. En anuros podemos ver, se puede apreciar que el sigopodio deriva en el hueso radio ula en la región anterior, y el hueso tibio fíbula en la región posterior. Están fusionados en ambos casos, tener en cuenta que hay otras adaptaciones, pero aquí estamos en miembro quiridio. Recordar que en algunos casos, se hablará de miembro superior e inferior en bípedos, aunque como en este caso, tengan desplazamiento cuadrúpedo secundario. En cuadrúpedos, se denominarán miembro anterior y miembro posterior. En urodelos, podemos ver que no hay modificaciones. Se conservan los dos huesos del sigopodio, tanto en miembro anterior como en miembro posterior. En miembro anterior, podemos ver a radio y la ulna, y en miembro posterior, podemos ver a la tibia y a la fíbula. En gimnofiones, apodos o cecilias, no se encontraba una foto de esqueleto para mostrar que no presenta miembro quiridio, pero tener en cuenta que esto es en cecilias actuales. Por ejemplo, en afíos extintos, como en el alubro Teodobatrachus macinoti del Triásico, vemos que no había fusión del sigopodio, ni en miembro anterior, ni en miembro posterior. En urodelos como Corazauro Yarovi, que vivió a finales del Jurásico, mantenían la independencia de los movimientos de los huesos del sigopodio, tales como los urodelos actuales. Eocaecilia micropodia, fue una cecilia del principio del Jurásico. Estas cecilias primitivas, a diferencia de las cecilias actuales, presentaban miembro quiridio. Por otro lado, en el curso de la evolución, hubo una desaparición de los miembros, e incluso perdida de las cinturas en la mayoría de los ejemplares, salvo en boas y en pitones. En estos ofidios, hay una modificación del fémur y una parte de la cintura pélvica, formando una estructura en forma de gancho, que es muy útil durante la cópula, y está más desarrollado en machos. Algunos reptiles de la familia de los lagartos, presentan reducción o pérdida de patas, siempre hablando evolutivamente, como el eslizón ibérico, que es un lagarto pequeño. La reducción de miembros es tanto en el miembro anterior, como también en el miembro posterior. Tenemos también reptiles como los palognatos y neognatos, conocidos vulgarmente como aves, que presentan la fusión de los extremos del radio y ulna. En la mano, parte del ala, solo permanecen los dedos del 2 al 4, con reducción de las falanges. En los miembros inferiores, hay una fusión de la tibia con los huesos tarsianos para dar el tibiotarso. La fíbula, que sería el peroné, está reducida a una varilla fusionada con la tibia. Y hay una reducción del número de dedos del pie. Mamíferos Perisodáctilos y artiodáctilos Y la reducción de dedos La reducción de dedos en números impares, perisodáctilos El tapir, por ejemplo, presenta 4 dedos en las patas delanteras, como los artiodáctilos, pero presenta 3 en las patas traseras, y 3 es más evolucionado que 4. Por eso se clasifica dentro de los perisodáctilos. Cebras, burros, caballos, presentan solo un dedo, que es el dedo medio, el tercer dedo. Aquí se puede comparar con la mano humana. Recordar que en el curso de la evolución hubo una reducción de dedos, como muestra la evolución de los equinos. Con 3 dedos, el rinoceronte también pertenece al grupo de los perisodáctilos. En esta foto se puede apreciar en la cría del rinoceronte, el dedo 2, 3 y 4. Arteodáctilos Bovinos como la vaca Ciervos Jirafas Ovinos como la cabra Presentan dedos 3 y 4 El número 1 indica la falange proximal, el 2 la falange media y el 3 la falange distal. El 4 puede ser el metacarpo si estamos hablando del miembro anterior o el metatarsio si estamos hablando del miembro posterior. Seguimos con 2 dedos, con los camélidos como este dromedario, las vicuñas, los guanacos o las llamas. Seguimos con los quirópteros. Los dedos en el curso de la evolución formaron la estructura del ala y el pulgar sirve para engancharse y desplazarse en distintas superficies. Ver de detalle los huesos metacarpianos. No olvidar que en estos estarán articulando las falanges proximales de los dedos, que podemos ver en esta imagen en naranja. Se aprecia la comparación de todos los huesos del miembro superior. Detener si es necesario. En la inferior orden de cetáceos, de la urna de teodáctilos, podemos ver la reducción del miembro anterior y la pérdida casi total del posterior, con estructuras vestigiales que quedan internamente. Podemos observar que tanto en odontocetos, orcas y delfines y misticetos, ballenas, tal reducción y los vestigios que quedaron del miembro posterior y la cintura pélvica. En pinípedos, focas, morsas, lobos marinos, elefantes marinos, podemos observar reducción o desaparición de miembros, con las diferencias representativas entre focas y lobos marinos, por ejemplo. Por último, los sirenidos, o vacas de agua, presentan reducción de miembros anteriores y pérdida de posteriores. Entonces, se supone que la evolución del miembro crídeo fue a partir de peces de aletas lobuladas, los arcopterigios. Recordá que los arcopterigios no son tetrapodos, sino que son los antecesores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!